La región vitivinícola más grande de México se encuentra en Baja California, estado donde encontramos al Valle de Guadalupe, un lugar que cautivará tus sentidos. Baja California es el lugar perfecto para observar hermosos paisajes, oler el aroma de la rica tierra que nos da la vid, probar magníficos vinos, productos caseros y cocina fresca, así como absorber la calma del ambiente en una experiencia sin igual. El Valle de Guadalupe es una vasta región donde uno puede encontrarse con el escenario perfecto para disfrutar del vino, en una tranquila y enriquecedora experiencia a lo largo de algunas de las casas y propiedades vinícolas mejores conocidas de México. Enófilos, amantes del vino y todo aquel que desee tener una nueva aventura probando los mejores productos de las tierras de Baja California, no busquen más, porque aquí está el paraíso del vino. Tomemos un paseo por algunos viñedos, casas y propiedades vinícolas en el Valle de Guadalupe. Establecidas en las fértiles tierras del Valle de Guadalupe, existen casas vinícolas antiguas, modernas y nuevas, tal como Bodega Santo Tomás, fundada en 1888. Es la casa vinícola más antigua de Baja California y es mejor conocida por sus variedades de tinto como Cabernet Sauvignon y Tempranillo. Seguimos con Lacheto, establecida en 1928. Sus vinos son ampliamente reconocidos en México y galardonados alrededor del mundo. Continuamos nuestro camino con El Ciel, el cual es más que solo una casa de vinos. Esta propiedad ofrece un club del vino, el restaurante Latitud 32. Actualmente están en desarrollo de un hotel para alojar a sus invitados y proveer de una experiencia de magníficos sabores, paz y bienestar, así como poder saborear sus variedades de rosados, tintos y blancos. Ahora, vamos a 4 Cuatros, un proyecto integral que involucra una envolvente experiencia vinícola. Este es un desarrollo residencial, rodeado por viñedos, montañas y playa, donde los visitantes pueden alojarse en sus cabañas y disfrutar desde el amanecer al anochecer, de hermosos paisajes y relajarse mientras toman sus vinos de casa, Cabernet Sauvignon, Merlot y Sauvignon Blanc. Esto es apenas una probadita de lo que está disponible en el Valle de Guadalupe. Viñedos y casas vinícolas donde uno puede complacer el paladar, relajar el cuerpo, satisfacer el alma y capturar recuerdos inolvidables de una total y completa experiencia sólo para los sentidos.